Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo Crazy Video Gamer Hoy, día lunes, de hecho me acabo de despertar Me desperté con una gran sorpresa Muchas notificaciones de seguidores Y también de mismo YouTube Sobre Silent Hill 2 Ya que se destapó este hermoso trailer Que estamos viendo en estos momentos Y que es lo que Silent Hill es La historia Este trailer Es el mejor Sobre el remake de Silent Hill 2 Y aplaudo que hayan hecho las cosas bien Excelentemente bien De cara a su lanzamiento El 8 de octubre No solamente este trailer Donde Eddie por fin se ve Y se mira más psicópata que nunca Y vemos también a María Y vemos como trailer a trailer Mejoran los gráficos La jugabilidad Las animaciones Y es que tocar Este juego que es icónico En la historia de los videojuegos de terror Es complicado Pero Bloober Team Lo ha logrado Ha logrado sorprenderme A mí Un fanático de Silent Hill Y estoy más que emocionado De esperar a que salga Y poder jugarlo Aparte del maravilloso trailer La prensa tuvo acceso A tres horas de duración De este videojuego Hay muchos videos por internet De páginas como MediStation Que es una página que yo sigo mucho Que ya hablaron sobre este remake Pero es que no ocupas Escuchar Lo que ellos dicen Ocupas ver Exactamente Lo que Silent Hill 2 te ofrece En la pantalla Porque si Las críticas siempre vienen De que no creen De que es mucha adulación El juego Bla 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 Es que no ocupas creer Solamente mira lo que te transmite La pantalla Y te darás cuenta Que el producto Que Bloober Team Está haciendo Es simplemente excelente Y completamente fiel Al original La verdad Me sorprendió gratamente Todo Todo lo que yo esperaba De Silent Hill 2 Remake Lo acabo de confirmar El día de hoy Desde su trailer Excelente Antes de su lanzamiento Su jugabilidad Que es muy diferente A Resident Evil Aquí son personas Normales Con problemas mentales No son policías Es excelente Lo que vi Las animaciones El ciclo de caminado La ambientación Trailer a trailer Mejora Todo me ha sorprendido Pero saben Que es Lo que yo más pedía De Silent Hill 2 Remake Que Bloober Team Fuera valiente Que respetara Al original Como lo está haciendo Que la música Estuviera ahí Que todos los personajes Estuvieran ahí Y que todas las escenas Icónicas Como la de Angela En la escalera La de Eddie En el baño Como la de María A través de las rejas Hablando con James Todas esas escenas Icónicas Están ahí Pero que fuera valiente Y que pusiera Mucho más carne En el asador Para ampliar la experiencia Y si En estos videos De gameplays De páginas De internet Me di cuenta Que Silent Hill 2 Remake Es mucho más Que el original Han expandido El original Lo han alargado Muchísimo Según lo que yo Vengo escuchando Tres horas Para llegar Al primer Pyramid Head Al primer combate De Pyramid Head Que lo podemos ver Ahora si A todo detalle Tres horas Tiempo que te toma Completar el original Que me quiere decir esto Que vamos a tener Un juego mínimo De diez horas De duración Con el mismo contenido Que el original Pero ampliado Alargado Con nuevas secciones Con nuevas áreas Que explorar Quizás nuevas cinemáticas Quizás nuevos puzles Pero por supuesto Si todo lo que vimos Prácticamente El 80% En estos videos Que recién Acaban de salir Todo es prácticamente Nuevo Y reimaginado Bravo Bravo Konami Bravo Glover Team A mi No tienes que callarme La boca Se la tienes que callar A muchos haters Ahora que van a decir Ahora como van a atacar Si lo que estamos viendo Es simplemente Impresionante Es simplemente Increíble Y a la altura De lo que un fan De Silent Hill 2 Busca Gracias por sorprenderme A una persona Que ya va casi Para 40 años Y que se sorprenda Después de haberlo Prácticamente visto todo Es digno de mención Excelente Simplemente Excelente Que se sorprenderme Que se sorprenderme Que se sorprenderme Que se sorprenderme